Música Opión pero falta práctica Entramos a tu cama, tratamos el lugar Como la base aromática Es todo táctica, nada al azar Como un jamapita La cabeza se empieza a brotar Llevamos más de la mitad Y el MGL no piensa parar Cocinando letras en mi cuarto En equilibrio la cuarzo Kimmy the mic Que en esta mierda los parto Siempre en alguna la hiberto No escupo cualquiera cual gran Bocón Superprendo fuego otro micrófone Yo mirando como quienes son Digo lo que quiero y me vuelvo campeón Siempre cambiando de flow Lo grabo en death row Me grabo a mi equipo Las horas son gramos Grabamos quemamos Si es que hace cocino otro beat Don't toy Con los monos like King Kong Perdiendo todo en el ping pong Sonando en todos los ringtong Yo llego al fin de este kingdom Los chicos van frente en el party Ah de monki no monke escuchando a Hendrix Se mueve my party No voy por la monto Eternos bajes y llegando a la gloria Mejones de Lorient, mis sueños se cumplirán Responsible a Pepsi, soy Messi, mi goles haciendo historia Los chicos van flexin' al party The monkey no es monkey, luchando a Hendrix se mueve my body No voy por la money, eternos bajes y llegando a la gloria Mejones de Lorient, mis sueños se cumplirán Responsible a Pepsi, soy Messi, mi goles haciendo historia Baby, tus ojos me tienen crazy You made it, como salían mis enemis Lady, me enamoraste pero te vi Esto es amor, mejor que el de las pras Rancho con la cuatro un rato, la cleta casamos Pisamos la shake, unas letras soltamos Armamos la hierba en la mierda, quedamos Que el primo venga, que acá lo extrañamos Se armó el picadito y se armó el picadito Después pido farra, la jarra de licor Este es mi rito, como les explico Si se escuchan gritos, se re pico, ser épico Es un requisito, estoy listo, visto y no pa'l delito Esto es todo listo y lo multiplico, ya estoy doradito Hasta esto es dorito, palito a palito Construí mi kindo, no quiero ser rico Puedo solo ser distinto Si me suelto un gico, me ponen de rinto El entry no de chico Y ahora vivo invicto Vivo invicto Tan feca extinto Gracias a mi instinto Por eso es que me distinto Mi chico va a flexing al party De mokines mokines Cuchando a Hendrix Se mueve en my body No voy por la money Eterno pagencia Llegando a la gloria Viajo en el DeLorean Mi sueño se cumplirán Esposo el papel Si me suelto un gato Si me suelto un gato Mi chico va a flexing al party De mokines mokines Cuchando a Hendrix Se mueve en my body No voy por la money Eterno pagencia Llegando a la gloria Viajo en el DeLorean Mi sueño se cumplirán Esposo el papel Si me suelto un gato El chico va a flexing al party Se mueve en mi body Se mueve en my body Scione en my body Viendo en mi gusto Se mueve en mi believe En milativeness Llegando a la gloria Reservo Viajo en el DeLorean Un gato Series Hey, chicos van fechino al party A ver, no viene el móvil No, amigo, que hiciste Una losa, no ríes, no ríes